...está complicado, está comenzado, y bueno, tuvimos parar a alguien, esperar el momento, para vos, y terminar el partido. ¿Qué fue lo que más se jugó? ¿No había metido en el partido de la gancho? No, la verdad que es un partido así, con la gancho de mí, un partido de mi historia, es un partido difícil, a veces hay que hacer un programa, pero es un partido de la gancho, ¿qué es lo que más se jugó? ¿La experiencia mundialista y contrarista termina mezclando, a vos? Sí, sí, la verdad es que también mucho, me queríamos emocionar, me queríamos dar la mentalidad, me decían que no, es donde nos esperaba para la gancho, ¿cudo hacer un grupo muy inicio? No, ¿hay que ahora ir a una parte de un sitio aquí? Sí, la verdad es que no, me ha venido a la calzón, con la balota, con las hermanas, con las hermanas, con la gancho, ya tenemos confianza, y nos necesitamos, vamos a estar.